Música Concierto de piano El pianista estadounidense Kimball Gallagher ofrecerá un concierto en Punta Arenas. El intérprete, que registra presentaciones en India, Afganistán, París y Egipto, entre otros países, actuará en Magallanes gracias al apoyo de la Universidad de Magallanes y el Consejo Regional de la Cultura y las Artes este sábado 28 de diciembre a las 19.30 horas en el Auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes, ubicado en Avenida Bulnes 01855 en Punta Arenas. La entrada es liberada. Cine en Tierra del Fuego Cintas como Gloria de Sebastián Lelio, El Futuro de Alicia Cherson y 31 Minutos la Película de Álvaro Díaz y Pedro Peirano figuran en la cartelera de la primera muestra de cine en Tierra del Fuego. El evento considera exhibiciones en Porvenir, Primavera y Timauquel este viernes 27 de diciembre a las 19 horas en el Auditorio Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir. También el sábado 28 de diciembre a las 14.30 horas en el Auditorio Liceo Hernando de Magallanes en Porvenir. Para la Comuna de Primavera, 31 Minutos y El Futuro, el sábado 28 de diciembre a las 14.30 horas en el cine de Cerro Sombrero. Y en Timauquel, la película 31 Minutos, el domingo 29 de diciembre a las 15 horas en el Salón de Actos Escuela de Timauquel. La entrada para todas estas funciones es liberada. ¡Vamos a bailar a Cuba! Gala en el Municipal Con el estreno de la obra Toma mis manos, América, el ballet folclórico municipal de Punta Arenas, cerrará las actividades del presente año. La agrupación dirigida por Oscar Carrión ofrecerá una gala que incluye la presentación de diferentes cuadros de danza. Este sábado 28 de diciembre a las 19 horas en el Teatro Municipal José Borro de Punta Arenas Ubicado en calle Magallanes 823, la entrada es liberada. Exposición fotográfica en Porvenir Insignificante, el último trabajo del fotógrafo Vicente González se encuentra en exposición en Tierra del Fuego. La muestra que incluye cuerpos desnudos, retratados en blanco y negro, representan una metáfora visual del dolor ajeno. Esta propuesta artística es el resultado de un proyecto financiado por el Consejo de la Cultura y las Artes a través de Fondart 2013. Esta muestra se encuentra abierta hasta el 14 de enero, de 10 a 17 horas, en el Museo Provincial Fernando Cordero Rusque, ubicado en calle Padre Sabataro 402, en Porvenir. La entrada es liberada. Reaccionamos ante el dolor ajeno. Con dolor ajeno me refiero al dolor de una persona muy... Presentación coral. Con una gala, el Coro Municipal de Punta Arenas pondrá fin a las actividades del año 2013. La agrupación, a cargo del maestro Luis Poblete, interpretará temas de diferentes autores latinoamericanos. El encuentro también considera la participación de los conjuntos de Liceo Luis Alberto Barrera y Paloma Ustral, este domingo 29 de diciembre, a las 19 horas, en el Teatro Municipal José Borro de Punta Arenas, ubicado en calle Magallanes, 823 y la entrada es liberada. Concierto de bronces. El ensamble de bronces de la Universidad de Talca se presentará en la capital regional de Magallanes, en un evento organizado por el Conservatorio de la Universidad de Magallanes. Los músicos maulinos interpretarán obras de Paul Ducas, Giovanni Gabrielli, Giuseppe Verdi y Johann Strauss, entre otros, este viernes 27 de diciembre, a las 19.30 horas, en el Auditorio Ernesto Olivasich de la Universidad de Magallanes, ubicado en Avenida Bulnes, 01855. La entrada es liberada. Si quieres recibir la cartelera cultural en tu correo electrónico, solo debes suscribirte en www.crca12.cl